Y muy buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal presentando los mejores picks del nuevo parche 11.19 Parche muy esperado por la comunidad ya que traerá el lanzamiento de la nueva campeona League of Legends Vex Pero no solo eso trae este parche ya que trae muchas novedades en las lineas de juego y en los campeones mas fuertes para este pick Así que este video se tratará de los campeones mas fuerte para cada linea de juego en la nueva parche 11.19 Así que chicos si les gusta este tipo de contenido les pido que por favor se suscriban, le den me gusta y estén atentos al nuevo sorteo que tenemos activo en el canal Los detalles y dudas y consultas en el link de la descripción Así que sin mas preámbulos vamos a mostrar los campeones mas fuerte en nuestro nuevo parche en League of Legends En la linea de top nos encontramos con el gran y único Mordekaiser Este campeón recibirá un buff bastante importante para su early ya que su E recibirá bastante enfriamiento en los niveles en principio Provocando que sea mucho mas fácil jugar con el y que muchas veces no sea tan vulnerable hasta nivel 6 Lo que provocará que su ratio de victoria aumente considerablemente Que podemos decir, yo creo que Manute será el mas feliz con esta nueva actualización de Mordekaiser Y por esto Mordekaiser es nuestro campeón a seguir en el nuevo parche 11.19 en League of Legends En la jungla nos encontramos con Amumu, la momia triste Este campeón ha estado bastante roto luego de su buffeo a la Q Yo creo que explicarlo está de más, todo ya lo debemos conocer Pero de que está roto, está roto, su número ha aumentado a un nivel estratosférico Yo creo que prácticamente este campeón se mantendrá unas cuantas semanas más en este orden Hasta que Rito quizá decida tocar a este campeón y lo echará a perder como siempre Así que en el parche 11.19 sigue a Amumu como el nuevo campeón de la jungla que está bastante rotillo En la línea de mid nos encontramos con un poquito de cambio Quizá este campeón no sea el más fuerte que esté actualmente en mid Pero los buffeo que le aplicaron quedará bastante roto si o si Ya que fue el campeón que más tuvo cambios y que más que nuestro amigo Fizz Los cambios los mostraremos a continuación Los cambios van desde la pasiva hasta su ulti Leamos un poquito La de pasiva eliminará la reducción de daño adicional que tenía contra los ataques básicos de los campeones La W bajará un poquito su daño pero esto será compensado con la reducción de enfriamiento que tendrá su E Convengamos que esta es una habilidad bastante importante para Fizz Ya que es tanto para atacar como para poder salir de una TF Esto solo provocará que Fizz aumente si o si en su número de porcentaje de victoria Sin contar que ahora su definitiva carnada para tiburones hará mucho más daño del que hacía antes O sea que Fizz te podrá explotar de una ulti a una de carry o a un soporte Dejando al campeón bastante pero bastante roto Yo creo que Rito se le fue la cabeza y veremos su impacto en las partidas clasificatorias en un juego posterior Es por esto que Fizz es el campeón OP para Mid en el nuevo parche 11.19 en League of Legends Para la línea de bot específicamente para ADC nos encontramos igual que en el parche pasado Si es que ustedes lo pudieron apreciar a quien más que Jin el Virtuoso Jin la verdad que siempre está ahí en el tope de los ADC Yo creo que explicar algo que ya todos conocemos está de más Pero que más decir que este campeón la seguirá rompiendo en la línea de bot Igualmente los ADC encuentran que para mí están bastante bajos en el juego en general Ya que un asesino los borra literalmente Y si a esto lo sumamos que sigues buffeando a campeones como Fizz Que con una definitiva te podrá borrar Que más decir Yo creo que lo que más vale con este tipo de campeones Como siempre nosotros lo sabemos es su posicionamiento Si tienes un buen posicionamiento puedes borrarte prácticamente a todo el equipo Pero Jin tiene una victuosidad ya que es un campeón bastante fuerte Y el late borra a cualquiera Así que en el campeón más fuerte para League of Legends En el parche 11.19 será y seguirá siendo Jin En el rol de soporte seguirá siendo nuestra amiga Zona Zona recibió un reward, un pequeño reward en realidad de sus habilidades Que lo hizo subir bastante su porcentaje de victorias a nivel general Pero que lamentablemente en este parche recibirá un pequeño nerfeo En realidad según los jefes de Rito un ajuste a sus estadísticas básicas y a sus habilidades en general Yo creo que en realidad esto no afectará nada Ya que Zona seguirá siendo uno de los mejores soportes a la grieta del invocador En cuanto a sus nerfeos los mostraremos a continuación Bueno como dije anteriormente su armadura básica se reducirá en dos puntos En torno a su pasiva se reducirá un poquito su daño Y su Q y su E se arreglaron unos bugs que en realidad no tendrían que haber estado Pero que no afectará nada en su porcentaje de win rate Y es por esto y mucho más que Zona aparece en este video como un campeón OP para la línea de soporte Y aprovechando la ocasión de que estamos hablando a la campeona Zona Quería darle una pequeña recomendación de la campeona que está apareciendo en pantalla a Seraphine Le redujeron un poco el enfriamiento de su definitiva Aún es muy pronto para ver si es que esto afectará realmente a su win rate O lo hará a un campeón más fuerte Pero ténganla siempre en consideración Y eso fue el video muchachos Espero que les haya gustado Y también informado de lo que fue el parche 11.19 en League of Legends En los días que vengan vamos a ver como realmente afectará la inclusión de Vex en el juego Si es que realmente se posicionará como un campeón OP O simplemente pasará sin pena ni gloria Así que chicos sin más que decir Si te gustó el video suscríbete Dale like y comenta que te pareció el parche Cualquier cosita y duda estaremos aquí como siempre en tu canal favorito Main Joey Nos vemos en una próxima ocasión en un próximo video Cuídense mucho Adiós